Baby salí tarde del camello hoy Aunque tallado estoy pa' donde sea yo voy Por ti lo que sea mi amor dime tú dónde estás No me dio pa' comprarte algo en el mall Pero aquí tengo un blog de diecita de ron De los pocos que tengo te doy por ti me hago pelar Tú y yo hacemos el amor tan rico La pasamos hijueputa donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toque alarga el castillo Ponte ready pa' que hagamos el amor bien rico La pasamos hijueputa donde sea sin tener que ser ricos Aunque vengo de abajo siempre sueño con quedarme contigo Te voy a cuidar así a mí me toque alarga el castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!